¿Cómo estamos familia? Espero que muy, pero que muy bien, por petición un poquito popular, ¿no? La gente lo ha pedido bastante, oye, ¿quién es Jojopium? Ya sabéis que lo nombró Ibai, lo nombró Quentin también en el costream. En la charla pospartido de ayer con Mellado se habló del tema Jojopium, evidentemente es un jugador interesante, ¿no? Y forma parte de los rumores ahora que sabemos que Fresco We va a estar fuera. Yo creo que todo el revuelo empieza también un poco por esto, ¿no? Porque el bueno de Jojeta, pues, decidió tuitear esto, respondió Ibai. Obviamente también sabemos, ¿no? Que ya desde el año pasado interesó tanto a Eretix como, en este caso, a Meltzer, en ambos casos. Bueno, en el caso de Eretix, sabemos que hasta el propio agente de Jojopium estuvo en Eretix, estuvo en las instalaciones y demás, y hubo hasta una negociación. Pero fue una opción que se desestimó para todos los equipos europeos prácticamente de manera instantánea por una cuestión de precio, ¿no? Porque ya sabéis que después de Virgeniusis venía siendo un jugador extremadamente cotizado, acaba de cumplir hace nada los 20 añitos. Ya con 17 y 18 fue campeón del ECS, MVP. No sé si os acordaréis, ojalá que mucha gente querrá olvidarlo, con este roster con Inspired Impact y Kaori, que ya había salido Dani, por lo que era un roster más débil. Eliminaron a Matt Dionskoy en el play-in. Y es un jugador que, en cuanto a talento occidental, pues es de lo más interesante, ¿no? Que podemos tener. Nacido en Toronto, aunque nosotros a la operación fichar a Jojopium se le está llamando Operación Vancouver. Y evidentemente sí que es una de las opciones. Vamos a hablar de todo el tema de lo que pasó en su momento, por qué ha salido de Cloud9, qué ha ocurrido este año y por qué está libre en el mercado. Ya sabéis que ayer salió que por fin se había liberado su contrato en la Global Contract Database. Se supo ya hace un mes que iba a salir de Cloud9 y han tardado un mes en liberar su contrato porque, hasta donde sabemos, más allá de que todos los temas esos de llegar tarde y tal, habría que investigar qué ocurrió realmente. Lo que Cloud9 quería era, sí o sí, quitarse a Jojopium de encima porque habían firmado un contrato absolutamente loco, ¿no? ¿Qué ha pasado en este último año, año y pico con Jojopium? Lo que hizo antes en Evil Geniuses ya lo sabéis, ganó la liga como rookie con Dani. Después Evil Geniuses, la organización directamente colapsó. No sé qué pasó exactamente con Inspired, pero se fue al banquillo porque cobraba mucho. Metieron armado, un roster súper, súper de mierda que Jojopium, pues, carrileó, hizo que funcionase razonablemente bien. Y creo que ahí también fue MVP o candidato a MVP la temporada anterior a esta. Ahí es donde todo el mundo, al saber que Evil Geniuses salía de la liga, se empezó a matar un poco por Jojopium. Tuvo ofertas hasta de la LCK. Sabemos y ha reconocido que los zorretes, ¿no? Que FIARX tuvo interés en Jojopium. Eso hizo que entrase en modo subasta y fue Cloud9 en el que al final hizo ese contratazo. Un contratazo que, con los cambios en la liga, con la incertidumbre de qué va a pasar con el fracaso de este proyecto, Cloud9 no puede asumir. Y, bueno, han decidido no contar con él. Yo creo que si no fuese por eso, habrían reconducido la situación, ¿no? El principal problema que ha tenido Jojopium esta temporada ha sido que el proyecto de Cloud9 ha sido completamente disfuncional. No han podido solucionar los problemas. Y creo que juzgar a cualquiera, ¿no? Es como intentar jugar a Berserker, juzgar a Berserker o a cualquiera de los que han estado en Cloud9. Para mí no tiene mucho sentido. Aún así, creo que hay que ir con precaución. Habrá que hablar con el propio Jojopium. Ver un poco qué intereses tiene. Primero, para ver si realmente te interesa ir a por él. Hace un mes, ¿no? Cuando lo tenéis ahí en el canal, cuando salió toda la información de la salida, ya estuvimos hablando un poquito de Jojopium, de lo que había pasado. Creo que es importante entender que toda la gente que había trabajado con él en Evil Geniuses ha desmentido un poco todo esto. O ha dicho que tuvieron formas, ¿no? De lidiar con él. Tener en cuenta que tenía 17 años en ese momento. Hemos hablado con Slytherin. No es lo ideal. No debería ser así, pero el mundo de los eSports, esto es una realidad. Y los jugadores son como son. Y bueno, tienes el propio Supa. Admitiendo que si hubiese sido más profesional, ¿no? O si hubiese hecho más caso a Melzete al principio, podría haber llegado a la LEC mucho antes, ¿no? A Jojopium le ha llegado... Estuvo jugando en Challenger ya con 16 años. Con 15 prácticamente estaba ya escauteado, ¿no? O sea, creo que sigue en un proceso formativo. Y yo creo que Melzete, o un entrenador de ese perfil, podría hacerle funcionar, ¿no? Creo que gran parte de los problemas, para mí, hay que achacarlos a problemas de la propia organización. A cuestiones de Cloud9. Y no tanto al jugador, que evidentemente también tendrá parte de su responsabilidad. Pero a mí, personalmente, todo este tema de llegar tarde, no me parece muy preocupante. Porque ya ha habido una organización que ha sido capaz de lidiar con eso. Lo han podido reconducir. Creo que lo puedes volver a hacer. Y porque la situación en Cloud9 era la que era. Y la organización no estaba trabajando como había que trabajar. Creo honestamente que en su próximo proyecto va a trabajar mucho mejor. No sé si era en Europa, si era en Norteamérica o en qué región. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Le puede interesar o sería bueno para Mad Lions Coy Fitcher a Jojopium? Un poquito lo que dice ayer. Las alternativas en Europa creo que ninguno lo mejora. Quizás Serin, pero no tiene esa... Mucha gente que dice que incluso puede ser mejor. Creo que a veteran le gusta más. Creo que puede ser una apuesta también arriesgada de otra medida. Porque no lo has probado en grandes ligas y no sabes cómo va a funcionar. A Yaias con Jackis le funcionó. Para mí la única opción en Europa, viendo que ya no está Riker y que con Jojopium ya no funcionó. Para mí sería eso. Pues un Serin o un triple aún más grande. Opción Corea. Creo que los mejores va a estar muy difícil. Lo hablamos ayer y también lo comentamos con Mindfreak en la tertulia con Mellado. A Zayni de Katie Rolster lo va a querer todo el mundo. Va a haber otra subasta. Y también está complicado. O sea, creo que hay varias opciones que pueden estar bien. Como digo, los mejores coreanos de Challenger no están mal. Aunque tienen la contraposición del tema del inglés. Creo que apostar por talento europeo es muy complicado y también tiene mucho riesgo. Y creo que de dentro de todos los riesgos que hay, para mí la opción Jojopium siempre y cuando tenga ese compromiso y tenga la omisión de venir, para mí si da el paso de venir a Europa y salir de su zona de confort de Norteamérica ya sería un indicativo de que quiere currar. Porque para él lo más cómodo, y es lo que hizo el año pasado, es me quedo en Norteamérica, cobro un pastizal en mi casa y probablemente voy a ir al Mundial. Con Klondheim, todo el mundo se imaginaba que iba a ir al Mundial y que incluso iban a ganar la Liga porque era el gran favorito por Rolster. ¿Qué pasa? No ha sido así. Su imagen ha quedado tocada también por toda la información que ha salido. A mí no me cabe duda de que han tardado un mes en sacarle del contrato porque habrán tenido que negociar y encima se habrá sacado una pasta. Por lo tanto, creo que sí que estás casi en la obligación. E Ibai lo dijo ayer. A Quentin le salía la sonrisilla cuando hablábamos de Jojo Pina ayer en la tertulia de después. Creo que si tienes la opción de entrar a luchar por él, por él estás obligado a hacerlo. Que luego lo puedas conseguir, que él quiera venir, que puedas competir económicamente contra esos equipos es otro tema, pero creo que intentarlo lo tienes que intentar porque sí que creo que es, si no a lo mejor, una de las mejores opciones posibles. Y es que las otras opciones a lo mejor tampoco lo consigues, ¿no? Porque a lo mejor dices, vale, quiero a Zayni, pero a Zayni no lo consigues y te han llevado a Jojo Pium, ¿no? Que es lo que ha pasado a muchos equipos, ha pasado en el Valorant, ha pasado en el LoL históricamente. Creo que si mañana pudiese cerrar a Jojo Pium, vamos, yo lo haría con los ojos cerrados. Ahora bien, en cuanto a juego, ¿qué ha pasado este año? Yo creo que él particularmente, a nivel individual, no ha rendido mal. Creo que en línea siempre sigue siendo una bestia, quizá de los mejores o el mejor de Norteamérica. Hasta playoff para mí era el mejor. Luego es verdad que con el colapso de Clown9, pues Quad a lo mejor estuvo mejor, Quid. APA tiene un pique también un poco con él, ¿no? Es el duelo siempre y unas veces cae de un lado y otras veces cae de otro. Pero para mí el talento y el potencial de Jojo Pium sí que es muy superior, ¿no? Al que puede tener APA, por ejemplo, que ha estado en un entorno, como era el de Team Liquid, infinitamente mejor que el de Clown9 en este año. No ha funcionado también, evidentemente, en el meta de los ADs en medio, ¿no? No han terminado de adaptarse, para mí también, a nivel de equipo. Si es un meta, el clásico, el de los magos de control de siempre, él es muy bueno. Bueno, es verdad que, por ejemplo, las estadísticas con Leblanc son muy malas, pero las dos partidas que ha jugado creo que fueron muy buenas con la Leblanc. Con Ari era también bastante bueno. Cuando ha habido metas de melees, como por ejemplo el Silas, era espectacular. Acordaros también de, bueno, fue en 2012, ¿no? El año bueno, aquí es donde jugaron el Mundial y todo, que era un meta de magos más tradicionales, Víctor, el Azir siempre ha sido muy, muy bueno. Aquí es donde digo que he destacado mucho con Leblanc. Y yo creo que es un jugador mecánicamente muy, muy bueno, que es quizá lo que necesita también, en este caso, Malayos Koi. Por estilo de juego, creo que con el Yoja podría encajar. O sea, al final es un jugador que, al menos sobre todo a nivel de leg, consistentemente te puede ganar línea, que puede jugar mucho con el Yoja. Y que creo que subiría el nivel medio de lo que es el equipo. Para mí la única pega, como digo, es esa. Fijaros que en 2012, aun con todo su éxito, creo que en línea era bastante peor. De hecho, era donde menos brillaba. Y es algo en lo que ha ido creciendo y mejorando a lo largo de los años. Creo que es un jugador que, de hecho, ni siquiera ha alcanzado todavía su techo. Acaba de cumplir hace 10 días los 20 años. Y si tú realmente quieres hacer un proyecto de futuro y él quiere venir, yo iría por él a muerte, ¿no? Yo a esto tampoco, sinceramente, le daría mucho impacto. Ya sabéis que Jojopium siempre en Twitter ha sido muy de... Ha crecido mucho, ¿no? En redes. Estos números a día de hoy son muy altos. Gente como Biersen, Expeke, Ocelote en su día pillaban muchísimos más seguidores porque era otra época y se crecía muy, muy rápido en Twitter. Pero pocos jugadores de los que han salido hace poco tienen este impacto en redes o estas interacciones. Y es un jugador que, también a nivel de marca, creo que te interesa. Creo que a nivel del humor que tiene, la forma de ser, creo que encajaría también con el grupo. Y una vez que ya hay AX parece que es imposible porque lo que te están pidiendo es una barbaridad, hay que valorar que es agente libre. Y que si tú le puedes hacer una oferta competitiva y decir venir, para mí es una gran opción. Estando AX fuera, sabiendo que Zayni es muy, muy, muy complicado, para mí sí que sería prioridad número uno. Insisto, lo veo complicado. Hay rumores de que tiene una oferta muy potente de Shopify Rebellion. Una de las características que hay siempre en NNA, hemos comentado también en Esport Maníacos, es que raro es el año que no hay un club que hace un megaproyecto en el que se gasta la pasta. Este año puede ser Shopify Rebellion, no sé si habrá alguno más. Y lógicamente lo siguen queriendo los equipos y esa es la prueba de que lo de Cloud9 lo querían sacar y habrá llegado tarde, no han solucionado los problemas internos que tenían. Obviamente él también tendrá que hacer autocrítica, faltaría más, pero que este jugador lo sigue queriendo prácticamente todo el mundo y sería un fichaje loco para Koi. Así que veremos si Maddaios Koi es capaz de seducirle. Contactos aparentemente ya ha habido. Y para mí el orden de prioridad sería quizá ese, ¿no? Jojopium, si no puedes hacerte con Top Corea como Zayni, jugártela quizá con Serin, pero probablemente para mí Jojopium es la opción más segura, siempre y cuando tenga claro Melcet que puede reconducir la situación y sacar el 100% del jugador. Porque es un activo que si tú tienes a Jojopium al 100%, te va a dar muchísimo. Quizá para pelear de tú a tú contra Caps o estar cerca. Y el último humano que estamos viendo creo que es peor de lo que habitualmente podemos ver de Jojopium. Así que veremos si lo primero deciden hacer Olin con esto. Quizá tengan otras opciones y simplemente pues ahí va y a Quenti les mola. Como dijeron ayer, pero Melcet tiene otro plan, que puede ser. Al final es el que yo creo que va a decidir. Y yo tengo mucha curiosidad por ver cómo se mueve la cosa en los próximos días. Así que, poquito más que decir chicos, os leo en los comentarios y ya me diréis qué tal os parece la situación y si creéis que es viable o es posible al final que va Jojopium. Chao, chao.